Muchos estudios sobre mulus ur muletus son llevados a cabo por la comunidad científica. En la mayoría de estos estudios la ciudadanía puede participar aportando datos recogidos en sus diferentes inmersiones. Realizando cursos como metodología del buceo científico en el que aprenderás distintas técnicas para tomar muestras de calidad, puedes aportar información válida para aumentar el conocimiento de las especies que nos rodean en futuras investigaciones. Estos últimos años se han realizado publicaciones interesantes sobre la ingestión de microplásticos por parte de peces como mulus ur muletus, mostrando que un tercio de estos contenían estos polímeros plásticos y que no hay una relación con los peces capturados y la distancia a tierra firme, demostrando la presencia de microplásticos por todas partes. Otros estudios se centran en los hábitos alimentarios de esta especie a lo largo del año, analizando la composición de su dieta y cómo varía esta en función del tamaño y del sexo del pez, determinando amplios espectros de presas sin variaciones significativas con respecto a las diferentes variables, sugiriendo que este pez puede adaptarse a los cambios en la abundancia de las distintas presas. En otros estudios se combinan diferentes métodos para explorar el genoma, para identificar genes asociados con factores ambientales clave. Las estrategias de conservación podrían beneficiarse de este nuevo conocimiento genómico, ya que se proporciona información sobre el potencial de adaptación de las especies a las modificaciones ambientales, pudiéndose utilizar dicha información para implantar el pensamiento evolutivo en los marcos de decisión. El objetivo de otros estudios es describir la reproducción y el crecimiento y estimar la longevidad de esta especie. Algunas características como las proporciones sexuales, longitud en la primera madurez sexual, fecundidad en función del tamaño y el peso del pez, el comportamiento reproductivo, la época de desove, pueden proporcionar información valiosa para la evaluación de la estructura de la población en esta especie económicamente importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!